Muy buenos días, sean bienvenidos a esta Asamblea General que tiene el honor de conducir la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. En esta mañana abordaremos el tema de justicia restaurativa y cultura de la paz dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo 16 específicamente con el tema de paz y justicia. En esta mañana les invitamos a que como sociedad y como comunidad universitaria podamos estar preparados y ser receptivos a estos temas en donde nosotros también fomentamos sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Tenemos invitados de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como expertos en el tema de justicia restaurativa y cultura de la paz. Oremos. Querido Señor, en esta mañana te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado en el transcurso de este semestre. Te pedimos que ahora nos ayudes a poder ser receptivos a los temas que vamos a abordar en esta mañana y podamos ser también personas que fomentemos el cambio y que a través de nuestro testimonio podamos reflejar el carácter tuyo, que es un carácter de amor, un carácter de paz y un carácter de perdón. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bendice a nuestra comunidad universitaria y a aquellos que nos acompañan como invitados especiales. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Los objetivos de desarrollo sostenible son fruto del consenso de 193 países que convocados por Naciones Unidas han establecido la hoja de ruta de la sostenibilidad para 2030. Estos objetivos son 17 y tienen 5 focos. Personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Organismos internacionales, sector privado, sociedad civil y gobierno, trabajando en red, articularán esfuerzos para ser la primera generación que pueda cumplir con estos objetivos en un plazo de 15 años. Conozcamos cuáles son. Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuando una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, gestionando datos abiertos con índices y estadísticas de todos los países. Conoce más del contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina en www.los17ods.org. Una idea de capacitarse junto a Generación DirecTV. Nuestro ponente en esta mañana es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en Métodos de Solución de Conflictos por la misma institución y un doctorado en Derecho con acentuación en Métodos Alternos de Solución de Conflictos por también la misma institución, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una trayectoria muy impresionante a nivel profesional y académica. Se ha distinguido en el ejercicio de la profesión tanto en la iniciativa privada como en la pública. Se ha destacado como abogado litigante en diversas empresas. Inició su camino en los Métodos Alternos de Solución de Conflictos en la Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Creó y dirigió el Centro de Mediación y Negociación de Monterrey. Fue abogado supervisor del Banco Mercantil del Norte dentro del área hipotecaria. Fue facilitador de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León. Fundó y actualmente dirige el Centro de Especialización Jurídica y Justicia Alternativa Sociedad Civil. Es consultor privado en materia de prevención del delito y seguridad jurídica en Fortis Consultoría. Implementador en diversas procuradurías del país del modelo homólogo emitido por el Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Y así ha colaborado en diferentes eventos y organismos. Es actualmente docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro en Derechos Humanos. Es también instructor en materia de mediación penal en diversas procuradurías o fiscalías del país. Y es maestro de maestría en prevención del delito de la Universidad de Ciencias de la Seguridad y profesor del doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y es para mí un honor presentar en esta mañana al doctor Jesús España Lozano con el tema Justicia Restaurativa. Hola, ¿cómo están? Me siento muy afortunado de estar aquí compartiendo con ustedes este tema tan importante de la justicia restaurativa. Espero que estos siete minutos sean de mucho provecho y de mucha utilidad para todas y todos ustedes. Voy a platicarles rápido del tema de justicia restaurativa y ustedes se preguntarán por qué hablar de justicia restaurativa en este tema del Objetivo 16 de la ONU. Fíjense, cuando hablamos del tema de justicia restaurativa no sólo hablamos de situaciones que se pueden solucionar a través de un mecanismo alternativo de solución de conflictos, sino que también tiene ciertos beneficios y ciertas ventajas para todas las personas que en él participan. Les explico. Cuando una persona participa en un proceso de justicia restaurativa, en calidad de ofensor, imagínense que tienen la posibilidad de darse cuenta de todo lo que ha dañado cuando la víctima le dice su sufrimiento, le dice qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sentido, etcétera. Y las ventajas que tiene la víctima, por el otro lado, también tiene la posibilidad de darse cuenta cuáles fueron las razones que dieron origen para que esta persona ofensora cometiera esos actos. Entonces, ¿cuáles son estos beneficios que tienen estas personas? Por un lado, la persona ofensora tendrá la oportunidad de darse cuenta qué fue lo que sucedió, cómo afectó a la víctima en este caso, pero también, y algo muy importante en el tema de justicia restaurativa, es que va a tener la posibilidad de reparar el daño de manera directa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando escucha a la víctima, que cuando le está escuchando decir cuáles son sus afectaciones, que quizá necesita una terapia psicológica, que quizá necesita una reparación del daño en el sentido material, pues él va a poder realizar ese pago, realizar esa situación que la víctima desea. Entonces, esto eventualmente hará que la persona ofensora tome una cierta responsabilidad y conciencia sobre lo que ha cometido. Por otro lado, cuando hablamos de la víctima, estamos viendo que la víctima va a poder darse cuenta de todas estas circunstancias que dieron origen, o más bien que dieron la razón por la cual el ofensor cometió ese acto. Muchas veces, fíjense, a veces pensamos que todas estas personas que cometen delitos, que cometen infracciones, son personas malas, son personas que ya no tienen solución, etc. Pero en muchos de los casos, y esto es importante que ustedes lo sepan, en muchos casos, las personas que han cometido estos actos, pues vienen de familias destrozadas, vienen de familias que no han tenido la oportunidad de tener un estudio, de tener una carrera profesional, etc. Y por lo tanto, les queda únicamente esta oportunidad de delinquir. Entonces, cuando los procesos de justicia restaurativa se suman a la oportunidad de solucionar este tipo de conflictos, tienden a pacificar el entorno. Ahora bien, si escalamos esto a los centros penitenciarios, imagínense qué tan enriquecedor podría ser. Hay un problema grave en los centros penitenciarios porque no se está apostando a la reinserción social. Esto, eventualmente, ha traído, aparejada, una consecuencia natural que es conocida de todas y todos. La reincidencia. Cuando una persona que está en prisión no tiene la oportunidad de tener este encuentro que les platico, de saber el entorno, qué fue lo que sucedió, probablemente va a volver a cometer ese delito que lo tiene en prisión. Sin embargo, si ha escuchado de la víctima sus afectaciones, si ha escuchado de la víctima cómo se ha sufrido y además cómo ha dañado de manera colateral a las demás personas, tendrá un mayor efecto en él de hacerse consciente de esta situación. Es decir, una vez que está viviendo este proceso, difícilmente volverá a delinquir. Claro, todas las personas actúan de manera diferente, todas tienen un tipo de reacción diferente a este tipo de situaciones. Pero, digamos, la teoría nos indica que la mayoría de las personas que se han hecho conscientes del delito y de los daños que han causado con ese delito han tenido la oportunidad de tener una mejor reinserción social y evitar una reincidencia. ¿Y cuál es el beneficio entonces que podríamos pensar? Oye, pero una víctima que ya fue, digamos, concluido su asunto y su ofensor ya está en un centro penitenciario, bueno, pues también tiene la oportunidad de incluso tener una reparación del daño aún estando esta persona ya en prisión, ya con una sentencia. Esto no es una cuestión que estemos imaginando, sino es una realidad que existe en nuestro país. En la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales ya se contempla, ustedes pueden verla ahí, la posibilidad de llevar a cabo los encuentros de justicia restaurativa. Por lo tanto, en México ya se ha dado este paso, ya tenemos una gran oportunidad. Ahora lo que sigue es hacer los esfuerzos entre instituciones, centros penitenciarios, poderes judiciales, para que esto eventualmente sea una realidad. Es complicado, es todavía muy difícil pensar que esto se vaya a dar de la noche a la mañana, porque lo cierto es que vivimos en un país donde reina la sed de venganza, tenemos una cultura muy vengativa. Difícilmente las personas quieren tener un encuentro con la persona que les ha dañado, con la persona que les ha cometido un delito. Pero en la medida que trabajemos estos temas, en la medida que podamos sensibilizar a las personas en que puedan participar en estos procesos de justicia restaurativa, me parece que estaremos fomentando mayor perdón entre la sociedad y también una pacificación social. Por lo tanto, es importante que en la medida de lo posible tratemos ustedes, quienes son estudiantes de Derecho, puedan ir adentrándose de estos temas y que los puedan ir fomentando en la medida de lo posible. Hasta aquí, bueno, pues me despido de ustedes, no sin antes agradecerles y agradecerle a la universidad también por esta honorable invitación. Espero que nos podamos encontrar en otro evento de manera presencial para poder seguir debatiendo sobre estos temas tan importantes y sobre todo que ayudan mucho para que tengamos una sociedad con un mayor nivel de paz, que es lo que tanto necesitamos. Así que muchas, muchas gracias. Hasta luego. La siguiente ponente es licenciada en Derecho con maestría y doctorado en Métodos Alternos para la Solución de Conflictos en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con estancia de investigación en Vigo, España y cuenta con dos publicaciones en revistas científicas y ha escrito dos capítulos en el libro manual de mediación penal, civil, familiar y justicia restaurativa. También funge como directora en el Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos y también es mediadora certificada por el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos en el Estado de Nuevo León. Se desempeña como docente en la Universidad de Monterrey y en la Universidad de Montemorelos y es abogada litigante con más de tres años de experiencia trabajando en materia familiar, civil y mercantil. Tengo el gusto de presentarles en esta mañana a la doctora Rubiña Teresa Sandoval Salazar con el tema Cultura de la Paz. Bueno, vamos a ver el tema de Cultura de la Paz. Para entender esto tenemos que ver el tema de Cultura. Cuando hablamos de Cultura es el conjunto de tradiciones en donde se caracteriza cierto tipo de personas en un tiempo determinado y esto se va pasando de generación en generación. Cuando hablamos de Paz, la Paz viene siendo la ausencia de guerras, de peleas en donde se busca ese acuerdo en común, esa unidad en las partes. También hay una Paz negativa y una Paz positiva. Cuando nosotros hablamos de Paz negativa es cuando hay una ausencia de guerras pero es porque se termina con un tratado de paz. Pero cuando hablamos de Paz positiva es cuando hay ese equilibrio entre el nivel social y el nivel personal en donde hay un equilibrio y una estabilidad en la unidad de las personas llegando a acuerdos y es lo que da esa estabilidad en la sociedad. Hablando del tema de la ONU, la ONU establece la definición de la Cultura de la Paz cuando habla de ciertos conjuntos de valores, acciones, actitudes, comportamientos que identifica un estilo de vida basado en el respeto a la vida, en una participación de solucionar conflictos de forma no violenta. Es decir, que cada uno de nosotros tengamos la capacidad de poder transformar un conflicto violento a un conflicto no violento que permita llegar a soluciones pacíficas. El respeto a la dignidad de los derechos humanos, es decir, el respetar la dignidad de cada uno de nosotros como personas. Y nos establece la ONU que debemos estar marcados con ciertos principios y los principios vienen siendo aquellas reglas que te regulan la conducta de la persona para que vayan caminando hacia un fin determinado. En este caso la ONU dice que hay principios como el respeto, la libertad, la honestidad, la democracia, la solidaridad, la colaboración, entendimiento mutuo, los cuales permiten empezar a caminar en este camino de la cultura de la paz. Cuando hablamos del tema de llegar a una paz global, es cuando es intentar llegar a los corazones de cada uno de nosotros, la ONU dice que la paz debe de estar en la mente de los hombres. Entonces, para poder llegar a eso no se necesitan reformas, no se necesita imponerlas, se necesita crear las condiciones, sí, a través de reformas, de medios, para que las personas puedan conducirse, pero no es solamente eso, sino que tenemos que llegar a trabajar en la paz interna de cada uno de nosotros. Esta paz interna, hubo un investigador en Estados Unidos que en 1983, en la capital de Washington, en ese entonces se establecía que era la capital del asesinato. Y este científico, John Hanglet, estableció que hizo una investigación de aplicar técnicas de meditación en donde se busca bajar lo que viene siendo el estrés social. Que cuando esto se logra, empiezas a permear esa paz interna a tu entorno y por ende empiezas a bajar los niveles de conflictos violentos. Al llegar a los resultados de la investigación, donde participaron más investigadores, se pudieron dar cuenta que bajó el índice de conflictos no violentos. Entonces, creo que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad interna de empezar a trabajar en una mejor versión en cada uno de nosotros. Es decir, tenemos que empezar a trabajar no solamente en este tipo de técnicas que nos da una paz interna, que al momento de tener un conflicto, perfectamente vamos a poder transformar un conflicto violento a un conflicto no violento, porque entonces vamos a empezar a permear. Como dice el autor Martin Luther King, él por ejemplo dice que la oscuridad no se puede combatir con oscuridad, solamente a través de la luz podemos sacar esa oscuridad. Cuando hablas que el odio, para expulsarlo, no lo puedes expulsar el odio solamente a través del odio, solamente a través del amor puedes expulsar esto. Entonces, ¿qué queremos decir? Tenemos que trabajar de nosotros mismos, ser una mejor versión encaminado a trabajar en temas de valores, en donde tenemos que entender que el valor nos impone, los valores se aprenden, se viven, y es cuando podemos transmitirlos de generación en generación, y vamos a lograr este estilo, este cambio de estilo debido a una cultura de paz. ¿Cuánto uno de nosotros hemos estado en un tema de cambiar nuestros hábitos alimenticios? No es fácil, no no es fácil, tienes que hacer cambios. Esto es lo que la cultura de paz pide, esos cambios que tenemos que realizar para lograr empezar a trabajar en soluciones pacíficas, creativas y justas. ¿Y cómo? A través de técnicas de comunicación, a través de técnicas que nos permitan manejo de emociones, a través de entender que vivimos en una dualidad, pero no por eso nos hace estar en contra, sino complementarlos, y que la diversidad nos hace más fuertes en una unidad, en una sociedad unida. Creo que me quedo con el autor Luis Rueda, un español filósofo, que refiere que la paz va a llegar hacia nosotros cuando se den las condiciones necesarias para que las personas puedan determinar que puede formar parte de su día a día, y es entonces cuando la paz va a llegar a cada uno de nosotros a poder encontrar ese bienestar y esa estabilidad. ¿Y cómo va a ser? A través de poder trabajar en valores, trabajar en técnicas de comunicación, trabajar en manejo de inteligencia emocional, trabajar en ser personas asertivas a través de valores. ¿Qué es lo que nos va a dejar estos valores y todo este nuevo estilo de vida? Una cultura de paz a través de soluciones justas, humanas, creativas y sobre todo pacíficas. Gracias. Original de Monterrey, Nuevo León, es licenciada en Psicología Clínica y maestra en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con 10 años de experiencia en el tercer sector, operando y liderando trabajo en campo, en zonas urbanas del Estado de Nuevo León, como también en el área de responsabilidad e inversión social. Ha cursado diversos estudios en materia de participación ciudadana, políticas, educativas comparadas, tercer sector e inversión social. Así también colaborando en diversos estudios sobre liderazgo social juvenil e inclusión laboral. Claudia es miembro de Chinampa MX Mujeres Sostenibles, la Alianza Fronteriza para la Filantropía y Global Shapers Community, iniciativa del Foro Económico Mundial. Actualmente colabora en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR, como oficial nacional de soluciones duraderas, librando los esfuerzos de inclusión y desarrollando localmente a las personas refugiadas víctimas de violencia en el Estado de Nuevo León. Para mí es un honor presentar a la maestra Claudia Isel Sepúlveda Ibarra, que abordará el tema de las funciones del ACNUR. Hola a todas y todos. Mi nombre es Claudia Sepúlveda y es un placer el poder estar con ustedes el día de hoy y compartirles justamente lo que el ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, trabaja junto con la Agenda 2030 y el Gobierno de México. Como ustedes saben, la Agenda 2030 tiene como objetivo no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Y justamente el ACNUR, no solamente en México, sino en todo el mundo, coadyuva para el desarrollo de cada uno de estos objetivos, sea para eliminar la pobreza, sea para incrementar la calidad educativa y asegurar que todas y todos tengan oportunidades de manera equitativa e igualitaria. Y justamente el día de hoy y en este país, el ACNUR desarrolla lo que es varios programas de acompañamiento y de integración local que coadyuvan al Objetivo 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. El ACNUR, como mandato, tiene proteger a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en el país y en el mundo. Justamente apoya a los gobiernos locales y al gobierno federal para que estas personas en situación de desplazamiento forzado puedan acceder de manera plena a todos los derechos, programas y servicios que los países ofrecen. Particularmente en México, hemos visto que esta situación se ha incrementado dramáticamente en los últimos años. Solamente del 2014 al 2019, las solicitudes de asilo en el país han incrementado más de 3.500%. Sin embargo, México, siendo un país de asilo, siendo un país también de destino y de origen, facilita que estas personas puedan integrarse de manera efectiva. El marco legal del país es muy favorable y justamente ampara para que las personas refugiadas y solicitantes de asilo y con protección complementaria puedan acceder a la documentación, puedan acceder al empleo, a la educación y, por supuesto, a los servicios de salud, que en una situación como lo es COVID-19 es aún más retador. Y bueno, esto se realiza de manera muy cercana, dando acompañamiento a los gobiernos federal, a los gobiernos estatal y municipal, para que estos programas y servicios estén ajustados, de manera que las personas refugiadas no tengan una situación de exclusión para poder gozar de estos derechos. Particularmente en México, acompañamos a la COMAR para poder fortalecer el sistema de asilo y los sistemas de protección. Y tenemos casos muy específicos en el país, de los cuales estamos muy satisfechos y muy contentos. Junto con la COMAR, con el Instituto Nacional de Migración, con el DIF y con el gobierno federal, hemos impulsado y hemos trabajado mano a mano para poder asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes estén protegidos en el país y no caigan en situaciones donde tengan que separarse tal vez de sus familias. También, junto con el gobierno mexicano y con el gobierno del estado de Nuevo León, hemos impulsado brigadas de documentación legal, en la cual todos los niños, niñas y adolescentes y las personas refugiadas también puedan acceder a documentos tan esenciales como lo es el CURP. Que el CURP, como ustedes saben, da el derecho y el acceso pleno a, por ejemplo, servicios de educación, a los servicios de empleo y también al acceso a los servicios de salud. Es así que el ACNOR, junto con aliados de la sociedad civil, con aliados de la iniciativa privada, con el gobierno estatal, municipal, federal y con universidades, como lo es con la Universidad de Montemorelos, estamos impulsando acciones muy concretas para asegurar que todas las personas tengan equidad de acceso a los derechos y acceso a los servicios. Es así que, asegurando estas redes de soporte para las personas, podemos acompañar al gobierno para que estos mecanismos continúen y para que las instituciones se vean fortalecidas cada vez más. Y bueno, efectivamente, esto no sería posible sin el apoyo de todas y todos ustedes, el poder transmitir un mensaje de inclusión, un mensaje de acompañamiento para las personas que por motivos de persecución y de violencia han tenido que huir de sus casas y de sus países. Y bueno, es a través de iniciativas como la que la Universidad de Montemorelo está impulsando a través de la carrera de Derecho, como podemos seguir fortaleciendo aún más la capacidad del país, en general profesionistas comprometidos, y también que tengan una visión de derechos humanos. Y bueno, no me queda también más que agradecer a todos los aliados que forman parte de esta Gran Cruzada, particularmente a los aliados de la sociedad civil, albergues de la sociedad civil, organizaciones que facilitan la integración, las cuales el ACNUR trabaja de manera muy cercana. También es agradecer a todos los aliados, como lo son universidades, empresas, el mismo gobierno, para asegurar que las personas refugiadas tengan la posibilidad de crear una vida nueva en el país, que tengan la posibilidad de poder desarrollar todos sus talentos y de poder contribuir de manera satisfactoria a sus comunidades de origen. Y bueno, agradecer y también invitarles a que continúen informándose de cómo las Naciones Unidas y cómo la Agencia de la ONU para los Refugiados coadyuva en el cumplimiento de la Agenda 2030. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, nuestro Twitter, ACNUR México, y también en nuestras redes sociales en Facebook, que se llama Confía en el Jaguar, que brinda información veloce para que las personas puedan seguir accediendo a sus derechos como personas refugiadas en México. Y bueno, agradecer este espacio, estaremos en comunicación, y recuerden, tú también puedes ser un aliado y estar con los refugiados. El día de hoy me toca hablar de la impartición de justicia a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y para ello es sumamente importante empezar por el artículo 17 constitucional de los Estados Unidos mexicanos, hablando de que no solo contempla como forma de impartición de justicia la competencia jurisdiccional, porque también contempla los mecanismos alternativos de solución de controversias en la misma jerarquía como un derecho humano de acceso a la justicia. Y esto nos pone de manifiesto de que debemos desaprender la creencia de que frente a un conflicto, la única forma y la mejor opción es que un tribunal intervenga, porque esto ya no es así. En ese sentido, el Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que es órgano perteneciente al Consejo de la Judicatura desde el 2005, regula y presta los servicios del Poder Judicial del Estado en materia de mecanismos alternativos para la solución de controversias, teniendo como principales atribuciones, primero que nada, prestar el servicio de mecanismos alternativos. ¿Cuáles? Mediación, conciliación, justicia restaurativa y, en su caso, arbitraje. Dos, certificar y refrendar a las personas facilitadoras para prestar el servicio. Tres, certificar centros de mecanismos alternativos, tanto públicos como privados, para que den el mismo servicio de mecanismos alternativos con facilitadores o personas facilitadoras certificadas. Regular la capacitación en materia y desarrollar e instrumentar los programas de capacitación para la formación de facilitadores. Cinco, acreditar instituciones educativas o centros de mecanismos alternativos para la implementación de los cursos básicos de formación de personas facilitadoras. Y sexto, difundir la cultura de paz y crear políticas públicas de acceso a la justicia que brinden precisamente el llevar a cabo estos mecanismos, rompiendo un paradigma de pensamiento para poder elegir, precisamente como primera alternativa, el sentarse a dialogar y resolver los conflictos. Entonces, con ello, lo que se busca es proponer precisamente una forma de pensamiento distinto. Y la respuesta a esto, es decir, el cómo logramos construir estas relaciones humanas distintas, tiene mucho que ver con el enfoque restaurativo. Es decir, me explico, este enfoque restaurativo tiene cinco puntos fundamentales. El primero de ellos es que necesitamos convertir a las personas en protagonistas de su propia conflictividad. No hay cambio en la resolución de conflicto si nosotros estamos muy acostumbrados a acudir a una tercera persona, a ser paternalistas para que alguien, una tercera persona, no solucione el conflicto, y en este caso a través del juez. Es decir, un caso muy especial que siempre me llama mucho la atención es el caso de cómo los padres, en algún momento dado, cuando la ruptura como pareja se tiene que dar, dejan de tener esa posibilidad y ese poder de tomar decisiones sobre lo que es mejor para sus hijos, cómo convivir con sus hijos, qué necesitan sus hijos, y acuden a una tercera persona para que sea quien resuelva y les diga qué hacer dentro de esta falta o posibilidad de resolver los conflictos ellos directamente. Dos, la idea del reconocimiento como un elemento clave de la conflictividad humana es sumamente importante. No hay responsabilidad y no hay restauración si no hay un trabajo fuerte, reflexivo, pedagógico con las personas. El tercer punto viene a ser la idea del reconocimiento, porque para ser protagonistas, o perdón, para ser participantes, hay que empezar por reconocer al otro y reconocerse el actuar propio de cada persona. Cuatro, tiene que ver con la palabra que es restaurar, y es que reparar no es igual a restaurar, e indemnizar no es igual a reparar. Y entonces los procesos reparadores e indemnizadores operan en una lógica de tangibilidad. Y el discurso de lo restaurativo opera en una lógica que puede ir desde lo tangible hacia lo intangible. Ya en este caso, por ejemplo, hemos roto paradigmas en el tema de la materia penal en concreto, donde precisamente la misma legislación nacional habla de la intangibilidad como un reconocimiento y como una reparación del daño al decir que puede ser a través de un perdón público o privado que se puede considerar como el hecho de una reparación. Entonces, por eso es importantísimo tener en cuenta este punto en cuanto a que restaurar no es igual que indemnizar, ¿verdad? O no es igual que reparar. Y un punto número cinco que viene a desembocar como resultado de estos primeros cuatro puntos es lograr una transformación en las personas. Al lograr esa transformación en las personas, vamos a trabajar para que la forma de resolver estos conflictos ayuden a que los conflictos se resuelvan de fondo. Y entonces, la gran pregunta es, ¿cuáles son los resultados al trabajar de esta forma, al resolver los conflictos a través de los mecanismos alternativos? Pues, precisamente, es obtener mayor protagonismo en la resolución de conflictos que se va a producir en el cumplimiento voluntario de los acuerdos, es decir, sin necesidad de que tenga que presentarse ante una autoridad jurisdiccional para su ejecución, y dado que, precisamente, el cumplimiento va a ser voluntario como un resultado de hacer un traje a la medida para las personas que fue elaborado por ellos mismos, que no fue impuesto por terceras personas, y que le dan el reconocimiento y el valor como tal, porque lo trabajaron y lo confeccionaron a la medida. Pero que, sobre todo, también marca una pauta para resolver el conflicto de fondo que hace que no se tenga que incumplir ese acuerdo. Y, entonces, desde este punto de vista, se empieza a plantear que los problemas, desde el punto, para plantearlos el problema en sí y ver el éxito de la resolución de los conflictos, tiene que entenderse por obtener el éxito en un nivel mayor de satisfacción de la sociedad, de tal forma que se logre la resolución de conflictos, no en el número de cantidad de acuerdos que se puedan lograr, sino en la forma en cómo se satisfacen en la sociedad la resolución de los conflictos. Muchas gracias. Sin duda alguna, una de las necesidades más grandes de nuestro mundo es la de mujeres y hombres comprometidos con la verdad y la justicia. Mujeres y hombres que no se compren ni se vendan, que sean justos, que sean sinceros. Y qué mayor ejemplo que Jesús nos ha brindado durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, para poder así también nosotros, sus hijos, compartir la justicia y la paz que Él nos brinda. Querido amigo, querido hermano, te invito que allá en el lugar donde te encuentres, nos acompañes en una oración a nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, alabado y bendito sea tu nombre en este día. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has brindado esa bendición y esa gran, gran alegría de poder estar aquí reunidos, alabándote y aprendiendo también de cosas tan importantes como es el compartir la paz que tú nos das. Te pedimos que lo que hayamos aprendido, que lo que hayamos visualizado de una mejor manera en esta asamblea, lo podamos poner en práctica y sobre todo lo podamos saber compartir con las demás personas y sobre todo con las personas que no te conocen. Acompáñanos, protégenos de todo mal, Señor, y derrama grandes bendiciones sobre cada uno de nosotros. Todo esto te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. De algo mejor en busca se fue, dejando en el nido raíces de amor. El vuelo emprendió de un sueño en pos, un joven Dios y la fe. Los vientos, las dudas, las duras tormentas, milagros y puertas que pronto se abrirán. Señales de Dios, que Dios en su amor te encontró. Una misión tú cumplirás, prepárate en este lugar, pues Dios está allí donde verán la paz, poderos a ti y nacerás. Enteramente entregarás, tu vida y tus dones a ver, que hará tu vivir que marate malón, y obrero de Dios tú serás. Unión de hermandad, fronteras no hay, luchamos unidos por un ideal. De muchos rincones del mundo vendrán, grandiosa familia será. Perú, Ecuador, Canadá y Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Haití, Jamaica y El Salvador. Con Francia, Argentina, estará Panamá, Rumania, Japón, Chile y Cuba vendrán. Unidos al final, salamos la paz, gozando el placer de servir. De las generosas tierras mexicanas, de muchos estados vendrán hasta aquí. Es un solo fin, trazado por Dios, con fe lograrán alcanzar. Tu bendición cumplirás, prepárate en este lugar, pues Dios está allí donde reina la paz, poderos en mi nacerán. Y enteramente entregarás, tu vida y tus dones a Él. Te hará tu vivir, llamarán de valor, y obrero de Dios tú serás. Y una misión tú cumplirás, prepárate en este lugar, pues Dios está allí donde reina la paz, poderos en mi nacerán. Y enteramente entregarás, tu vida y tus dones a Él. Y ahora tu vivir, hermana de valor, y obrero de Dios tú serás. Y enteramente entregarás, tu vida y tus dones a Él. Y ahora tu vivir, hermana de valor, yo lleno de Dios tú serás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!